¿Qué es el premio Capital Humano? Pues para nosotros los premios Capital Humano son sin duda algúdan los premios más exigentes del sector, más sólidos y con mayor prestigio y por eso Norman Broadbent ha querido patrocinar esta convocatoria. En concreto también es un objetivo nuestro el acompañar a Capital Humano en su 25 aniversario. Capital Humano nos lleva acompañando desde que Norman Broadbent nació en el año 94 y nosotros en este día tan especial queremos estar con vosotros.